Club Deportivo Fácil, domingo 25 de septiembre a 2.45 por Canal 4, Alianza 11 Deportivo. Vamos a revisar en el Grupo A cómo se prepara Club Deportivo Águila, la visita que tendrá mañana, difícil, ¿no? Ante los fogoneros del Jocoro, veamos. El Deportivo Águila logró empatar uno por uno ante Firpo en el denominado Clásico Oriental. Los jugadores hacen un análisis de lo que se ha realizado hasta el momento. El delantero colombiano Edgar Medrano ingresó en el segundo tiempo a sustituir al argentino Luis Acuña al minuto 64. Tuvo una oportunidad de anotar, pero espera concretar en los próximos juegos. Gracias a Dios conseguimos un valioso empate en calidad de visita, que nos permite sumar en la tabla. Sabíamos que Firpo era un rival bastante difícil, que iban a intentar buscar un resultado positivo en su casa. Creo que el equipo tuvo la mayor parte del partido, manejamos el juego, pero lastimosamente no concretamos las que tuvimos. Pero bueno, hay que seguir trabajando esa falencia y algunas cositas que tenemos que mejorar. Y ya eso lo estamos aplicando para que no nos vuelva a pasar en el próximo partido. Que por ahí tuvimos más oportunidades de ganar nosotros. Yo creo que si hicieron algunas buenas llegadas, lamentablemente no las pudimos concretar. Y hay que trabajar en eso, ¿no? Para la llegada que tengamos, tratar de hacerla válida y, como te digo, sacar los tres puntos de visita. Sobre el juego de este sábado ante Jocoro en el Polideportivo, una cancha difícil, nos comentaron lo siguiente. Es una de las canchas más difíciles del país. Sabemos el mal estado que se encuentra. Esperamos hacer lo mejor posible en esa cancha, que sabemos que siempre sacamos buenos resultados de ahí. Y que ahí cualquier equipo nos saca. Entonces, primeramente, hay que estar muy atentos al balón aéreo, que es su fuerte. Y primeramente podamos contrarrestar eso. Creo que el equipo está enfocado en el objetivo. Creo que estamos en duda con nuestra afición. Y qué bueno que este torneo sea la revancha. Esperamos ir paso a paso, que es lo que se quiere. Hoy preparamos un día muy duro, táctico, para así ya llegar con buena forma el día sábado. Es una cancha, como dices, pequeña, complicada. Pero ahora sí que nosotros tenemos jugadores de calidad, que saben jugar ahí, que como dices, han ganado ahí. Así que tenemos que ir con ese pensamiento, hacer un buen partido. Yo creo que con la calidad que hay en el plantel. Haciendo un buen partido, cada quien haciendo lo que nos toca. Por ahí sí tenemos posibilidades de traernos los tres puntos. El delantero mexicano, Yair Barraza, ya participó en los dos juegos que van de este torneo. Sin embargo, no ha logrado anotar hasta el momento. Esto no lo desespera. Sabe que con trabajo, poco a poco, llegarán los goles. Y lo más importante, los resultados positivos que la afición espera. Siendo extranjero, al ser un delantero, yo creo que hablas con eso, con goles. Puedes hacer grandes partidos, pero si no notas gol, puede que siempre queda la espinita esa. Así que hay que trabajar. Ojalá el gol llegue pronto y podamos colaborar con muchos. Para los jugadores migueleños, será importante aprovechar las circunstancias que les dé el partido de anotar. Es un torneo muy comprimido y hay que estar en el primer lugar. Este partido va a ser de carácter importante para nosotros, porque si sumamos, pues nos despegamos un poco. Y si no, pues preocuparnos, porque son cinco equipos y clasifican cuatro, creo, y dos. Y no creo que este torneo dé la oportunidad de caerse y levantarse. Queremos seguir en pie derecho. Hasta ahora mismo vamos invictos y primeramente podamos sacar un resultado positivo en casa de ellos. Águila espera sumar los tres puntos para ubicarse en el primer lugar de su grupo. Para DC4, Tom Coreas. Bien, ya conocimos el entrenamiento de los emplumados. 10 momentos.